Después de gozar la alegría Hoy lloro y vivo pensando En mi andar reclamando Andase suerte y ningo ser Cuñado de jugacue Seré y llama para siempre La remedio y mala suerte Ha, el juego será ser Moncuro y mandareime Seré y juja cuñame Norimbella y guatumí Iñáñatú, ascendive Se maldició en tu guaje Aquella maldita gente Neñáñá, hija, decente Si otro causa lejo acuer Música Hoy que vivo solitario Mi andar es diferente Hasta el mismo pariente No hay piedra de ser Si no hay un pariente No hay un pariente No hay un pariente No hay un pariente Pero no hay un pariente No hay un pariente ¡Gracias!